Luego del encierro por la pandemia de COVID-19 que se ha prolongado por más de un año, la niñez peruana tuvo la oportunidad de celebrar su día en un parque ubicado en el distrito limeño de San Miguel, donde disfrutaron de diferentes actividades recreativas junto a sus padres. El parque local Media Luna fue la sede de este esperado encuentro por el Día del Niño en Perú, donde las familias acudieron cumpliendo con las medidas de bioseguridad correspondientes. En este primer evento infantil familiar al aire libre, los asistentes se entretuvieron con actividades como lo fue una obra de teatro, feria de libro y un festival de cometa, además de actos de malabares, magia y un desfile de personajes y muñecos. Tomando todas las medidas, hemos evaluado las posibilidades de que se realicen estas actividades sin sacrificar las medidas de seguridad y puedan compartir todas las familias, los papás, los chicos, juntos en un día tranquilos en familia. Estas actividades se efectuaron en contexto del Día del Niño, que se celebra cada tercer domingo de agosto en Perú, con la finalidad de ofrecer a las familias espectáculos artísticos, culturales, educativos, entre otros. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.